La lectura del Santo Evangelio según San Juan La lectura del Santo Evangelio según San Juan Es verdad Como tú me enviaste al mundo así yo los envío también al mundo Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura vemos el final prácticamente de este tercer viaje apostólico Nos hemos saltado algunas cosas Entre ellas la resurrección de aquel joven que estaba Pablo predicando Cuando Pablo predicaba, predicaba largo y tendido Aquel joven que está en la ventana, sentado en la ventana y se duerme Por eso cuando alguno se duerma en la predicación que no se preocupe Que eso ya le pasaba a San Pablo Que hay curas que a veces se preocupan mucho La gente se me duerme, si a San Pablo se le dormían Pues que no pasa nada, que sea también en nuestra época Este cae por la ventana, se muere Y Pablo baja y lo resucita El problema es que ahora gracias a Dios no estamos en ventanas Porque es más difícil que hoy resucitemos a los muertos que San Pablo Así que hoy todos sentados cuando se predica en el banco y así no pasa nada Llega a Éfeso Y en Éfeso quiere reunir a todos los presbíteros de toda la zona No solo de la ciudad, sino de las ciudades de alrededor Para despedirse Ha tenido una intuición Que él piensa que ya no podrá ver nunca más a los de Éfeso No sabe lo que le ha de pasar Después lo veremos lo que le pasa Que le juzgarán Él apelará al César Lo llevarán a Roma Estará encadenado en cárcel Más de dos años Y al final en Roma vendrá el martirio algún año después Pero que no volverá a Éfeso Eso es evidente Allí en Éfeso Se despide de todos los presbíteros De todos los Bueno, los que van llevando las diferentes comunidades Pero les hace una advertencia Que esto después lo recogerá San Agustín En el discurso a los pastores Jesús también hace esta advertencia en los evangelios Dice Tened cuidado De vosotros y de todo el rebaño Sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes Para pastorear la iglesia de Dios Que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo Aquí está todo el sentido de los pastores Cristo se ha ganado La salvación del mundo Por su sangre Y los guardianes han de ser los pastores Para que eso se haga realidad Esa salvación en el pueblo de Dios Y entonces Aquí viene una reflexión Que es la que hablábamos Que recogerá San Agustín Que a veces se usa el mismo evangelio Yo sé que cuando os deje Se meterán entre vosotros lobos feroces Que no tendrán piedad del rebaño Incluso de entre vosotros mismos Surgirán algunos que hablarán cosas perversas Para arrastrar a los discípulos En pos de sí Y aquí Hemos de entender Que está hablando de los mismos presbíteros Que se ponen en contra de la fe Para que les sigan a ellos No a Cristo Si esto lo dice de Éfeso Con la predicación de Pablo Esto quiere decir que es válido Para todas las épocas Y eso quiere decir que el cristiano No se fía de hombres Uno de los errores Sobre todo del pietismo Era fiarse del todo De los padres espirituales De los dirigentes De los obispos Del cura Como si fuesen dioses Y no lo son Ni el párroco es Dios Ni cuando hay becario es Dios Ni el obispo es Dios Ni el papa es Dios Están puestos para el bien Y puestos para el bien Primero han de vigilar sobre sí mismos Que realmente Se prediquen a Cristo No a sí mismos No sus ideas Sus ideologías Por eso es como si nos invitase San Pablo Y a decir Ey, unidos a la iglesia Claro que sí Sin iglesia no hay salvación Pero no unidos a las personas Sino unidos a Cristo Por medio de la iglesia Y por medio de los pastores Pero entre los pastores Ahí ha habido y habrá de todo Y tenemos Tiene sentido que el cristiano No digo desconfíe de los pastores Pero no se fíe ciegamente de los pastores Sino que el cristiano Tiene una fe Tiene una inteligencia Y ha de saber bien Cuando un pastor se desvía Y no se puede seguir Al pastor cuando se desvía Cuando el pastor En vez de predicar a Cristo Empieza a predicar O ideologías O su iglesia Que no es la iglesia de Cristo Que no es la iglesia De los apóstoles Que es otra iglesia Eso no quiere decir Que nos hemos de ir Por sectas raras al revés Quiere decir Que no hemos de ir Por todos aquellos sacerdotes O obispos Como está pasando Con estas Se salía la noticia ayer O anteayer No me acuerdo De estas sete vacantistas Estas monjas pobrecitas Que las han convencido De que a partir de Juan XXIII Todos los papas Son inválidos Y ellos van Por una iglesia cismática Y que son De tan buena fe Y tan ortodoxas Que no pueden aguantar La iglesia de hoy Pues no funciona así La iglesia Con los pecados De todos los hombres De todos los clérigos Y de todos los cristianos Continúa siendo La iglesia de Cristo Y cada cristiano Aprender a discernir Lo que está mal De lo que está bien Condenar lo malo Pero aprovechar Todo lo bueno Sabiendo que solo Por medio de la iglesia Llegamos a Cristo Por sus sacramentos Por la predicación Por el evangelio Por todo eso Vamos llegando Y alimentándonos De Cristo Rechazar la iglesia De hoy Y rechazar a Cristo Otra cosa es Saber valorar Y saber discernir El bien y el mal Dentro de la iglesia Que lo hay Y nos lo dice San Pablo Vendrán lobos feroces Y tenemos lobos Y osos Y muchas más cosas Feroces Por eso hemos de estar Atentos Lo que sea de Dios Cogerlo Lo que no sea de Dios Apartarlo Pero eso necesita También formarse Cristianamente Para hacer esa distinción Quiere decir también No ir de prepotentes Criéndonos nosotros Los mejores Sino buscar a Dios Con todo el corazón Con toda el alma Con todo el corazón Criéndonos nosotros Sino buscar a Dios Quiere decir también